Hola mis niños, ¿cómo están? Por aquí les saludo nuevamente hoy para hablar un poco sobre la pronunciación, la sílaba tónica y la sílaba átona, el acento y la clasificación de palabras según el acento. La pronunciación es la emisión o articulación de sonidos que hacemos al hablar. La sílaba se divide en dos, la sílaba tónica y la sílaba átona. La sílaba tónica es donde recae la mayor fuerza de voz y la sílaba átona es donde recae la menor fuerza de voz. Como ejemplo tenemos la palabra camisa. Si nos damos cuenta, la mayor fuerza de voz recae en la sílaba mi, camisa. También tengo otro ejemplo, la palabra histórico. Al pronunciarla, la mayor fuerza de voz recae en la sílaba tónica. También vamos a hablar del acento, que en la lengua castellana hay tres tipos de acento, el prosódico, el ortográfico y el diacrítico. El prosódico es la mayor intensidad de voz que recae al pronunciar unas palabras y se denomina sílaba tónica. El acento ortográfico es la tilde que se coloca en la sílaba tónica según las reglas ortográficas de la acentuación. Y el diacrítico es la tilde que se coloca en algunas palabras y que se escriben igual, pero al pronunciarla su significado es diferente. Como ejemplo tenemos la palabra círculo. Si yo les digo a ustedes círculo, ¿verdad? Lo asuncia con la figura geométrica. Pero si le digo Pedro círculo por la avenida, quiero decir que él va caminando. Entonces ese es el acento diacrítico. Este, dependiendo de la palabra cambia el, dependiendo del acento cambia el significado de la palabra. También tenemos la clasificación de palabras según el acento. En agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobre esdrújulas. Las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba. Las palabras graves o llanas llevan el acento en la penúltima sílaba. Las esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Y las palabras sobre esdrújulas llevan el acento antes de la antepenúltima sílaba. Espero haya sido productiva. Nos vemos pronto. Chau.